Bueno, tenemos la gran oportunidad de conversar con Guillermo Fantástico González, el Roblo de Vigo, después de tantos años. Guillermo, ¿dónde has estado? Bueno, mira, he estado como el judío de rampa. Vamos de un país a otro. Yo tengo, por mí nació obligada, desde pequeño a los nueve años me fui de España, yo tengo un pasaporte español y tengo dengue español y trato de estar con tiempo lo mayor posible aquí. También estoy en Miami y en la República Dominicana. ¿Y la parte del espectáculo te ha quedado un poco de onda? No, 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 para nada, para nada. Sigo en mi búsqueda de cosas, no es tan fácil ni más difícil. Todo tiene un tiempo y ese tiempo hay que cumplir. Para montar TV, yo tuve nueve años tocando en el despacho del ministro y es exactamente igual en el interior. Recomenzar de nuevo. Y a esta edad es fácil. Ahora que están tan de moda los programas, el estilo de cuánto vale el show, uno lo ve prácticamente a nivel mundial y en todas partes, pero el primero quizás fue ese, ¿no? Así es, ese programa sirvió como una necesidad de todo el show de Fantástico por abaratar el costo del programa. Incluso en el año 1979, ahora no hay ningún canal de televisión que se estime que no tenga un programa parecido a cuándo va a ser el show. ¿Qué es el formato? Yo lo registré, pero bueno, imponer los registros es un lío, así que disfrútenlo. Sí, en cualquier momento sacaré el mío de nuevo, un poco más modernizado, pero con la misma, tratando de sacar talento, qué importa. Y con tanto talento en la diáspora, ahora me imagino que bueno, tendrás una edición internacional totalmente, ¿no? Así es, así es. Recientemente falleció el maestro Carlos Almenado, ¿esa noticia dónde te tomó? Estabas aquí en Madrid, aquí en Madrid, lo sentí muchísimo. Bueno, llamé a la gente, a toda la gente que tenía que ver con el programa, todos se hicieron un presente. Fue realmente muy nota a disco, pero es la vida, ¿no? Sí, es una persona que desgraciadamente muchos jóvenes ahorita no conocen y que bueno, tiene su trayectoria musical, por supuesto, previa al concurso, pero que a través del concurso alcanzó esa popularidad, ¿no? Así es, él me lo confesó un día, un día me confesó, en una de esas ideas que hacíamos con los distintos sitios del país, lo que son las cosas de la vida. Yo he cantado tanto, he cantado en Europa, he cantado en la ópera, he profesor, y la verdad que el pueblo de Venezuela me conoce, gracias a lo que ha hecho. Fue algo muy importante, ¿no? Muy importante. Guillermo, no queremos perder la oportunidad, y tú que también eres un emigrante, con esta diáspora que cada día crece y se acrecienta, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué consejo le darías a esas personas que están comenzando ahorita, o que van a salir, o que empiezan a salir? ¿Cuál es tu consejo para ellos? Pero nosotros no tenemos, en mi caso, no tengo experiencia, ¿verdad?, de emigrar, porque yo emigré tenía ocho años y realmente no sé dónde iba. Sé que en la isla canaria, y hoy en la isla canaria, se empezó a poner pequeña la isla y desapareció. No fue, pero nosotros como venezolanos no tenemos experiencia, nosotros somos, recibimos gente, recibimos inmigrantes, sí hemos tenido la puerta abierta. Yo no me acuerdo, en los distintos sitios donde he trabajado, como empleado, o como empleador, que se me ha puesto algún problema, porque es que este es larguero, este es venezolano, este es argentino, este es... En Venezuela siempre hemos sido abiertos, y gracias a Dios, vamos a volver a regresar a Venezuela, y vamos a volver a ser más abiertos, ahora que tenemos este país. Bueno, la siguiente pregunta era, si las circunstancias cambian, si el país regresa a la democracia, si regresaría, pero creo que ya... Yo tengo un compromiso fundamental con mi país, yo tengo que ir a reconstruir, y la industria de la televisión, de la comunicación en general, es un paso muy fuerte para que esto suceda. No quiere decir que vamos a hacer este programa donde se le enseña a la gente, no, 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 hay muchas maneras de hacerlo bien, y estoy absolutamente seguro que lo vamos a lograr, y en un tiempo récord. Dejen la pesadumbre, vuélvanse optimistas, y muy pronto estaremos de regreso. Hay mucha gente que a lo mejor no se va, pero la gran mayoría de la diápora, vamos a estar claros, tienen muchos problemas para seguir viviendo el día a día. Regresamos a Venezuela, a la gran Venezuela que vamos a construir. Todo lo que está por hacer, contamos contigo. Muchísimas gracias, Guillermo. Éxito y esperamos por tu proyecto nuevamente. Así es, cuídense, Rolo de Vivo.